Gracias a CIES, desde tempranas horas de este martes, allegados y compañeros de trabajo de Joel Cabrera han llegado a esta funeraria para brindar apoyo a los familiares del joven de 29 años. A su llegada a este lugar indicaron que las autoridades no les han informado cómo avanza la investigación y al mismo tiempo piden que se haga justicia y se ponga atención al caso para evitar otros sucesos lamentables. El presidente que haga algo, que no espere que pase otra cosa más grande para que lo haga, porque él tiene hijos y va a tener nietos y tiene familia, tiene sobrinos, que puede pasarle también. Lo primero que las autoridades deben hacer es buscar centros, construir centros donde puedan alojar a todos esos enajenados mentales y ponerle control, señores, porque nosotros los ciudadanos de bien no tenemos garantía. Vida valiosa de un profesional se pierden tan sencillo como eso. De su lado, la policía informó que esta tarde daría una respuesta contundente sobre el caso de Joel Cabrera, quien perdió la vida tras caerle encima a una roca mientras transitaba por las inmediaciones del Centro Olímpico en horas de la madrugada del lunes, cuando salió de compartir con unos amigos. El vocero de la entidad indicó también que durante la investigación determinarán si el caso de Cabrera y otro joven, cuyo vehículo también fue impactado por una roca lanzada desde otro peatonal, guarda en relación. Estamos a la espera de que la orden de arresto sea emitida para ubicar, apresar y someter a la justicia vía el Ministerio Público al presunto autor de este hecho. Ya estamos sosteniendo reuniones, nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto Ten y nuestro señor ministro de interior Jesús Vázquez están tomando las medidas para corregir este tipo de agresiones. El joven fallecido era ingeniero agrónomo y trabajaba como técnico de una compañía telefónica desde hace aproximadamente seis años. Pretendía seguir con los estudios para seguir escalando en la empresa que elaboraba. Los restos de Cabrera serán sepultados a las cuatro de la tarde en el cementerio que también se ubica en este lugar. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.